¿Qué he cobrado? Yo ahora he reclamado, me han dicho que el alcalde es el que ha puesto la ordenación de que cobre. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo tengo mis hermanos que van a correr, hasta por ahí a correr, tienen que pagar un solo. Que mejor vean las obras de la pavimentación, que hasta cuándo nos van a tener nosotros aquí sin vereda, la tierra. Hasta por la señora que vende ahí le cobran, por vender le cobran ahí. Por entrar al parque y disfrutar de repente de las áreas verdes, tienen que pagar para ingresar. Cuando ya va directo a la piscina no, pero cuando uno va a columbiarse, a hacer, por ejemplo, a correr la cancha, no se puede. Estamos de vacaciones, queremos el parque, necesitamos un parque. ¿No está de acuerdo usted con el cobro del parque? Con la cobranza del parque no, porque eso es de aquí, del pueblo. Que vayan ahí, habían ahí que utilicen para que enseñen danzas, juegos deportivos. Nunca han cobrado, nunca han cobrado, ni antes que ahí tenían animalitos. Que había animales cuando estaba en la industria. Había cronos, cronos.